Lo primero que vi fue la sangre, era una huella digital ensangrentada en la esquina del papel, mi corazón empezó a latir con fuerza, finalmente mi cerebro dejó que mis ojos se desplazaran para leer lo que decía, e incluso ahora desearía que no lo hubiera hecho. Si vives en Menefee, California, y alguien golpea tu puerta esta noche, no abras, aún más importante, no dejes a nadie solo. Solo en tu casa, toma tu teléfono, llama a la policía y permanezcan juntos. Estoy escribiendo esto, mientras estoy sentado en una sala de interrogatorios de la estación de policía, lo escribo como una advertencia, para que lo que me sucedió anoche, no le suceda a ninguno de ustedes. Vivo con mi novia en una zona residencial, un vecindario agradable y tranquilo, el tipo de lugar donde los niños juegan en la calle con sus padres, y hay otros haciendo trabajos de jardinería, y cuando llegas a casa los saludas a todos. Así es como comenzó anoche, mi novia y yo llegamos y salimos del coche, saludamos a los niños y tuvimos una charla amistosa con la señora Rup de al lado. Esta era la vida que siempre imaginé, y a los 20 años no podía creer que ya me estaba sucediendo. Entramos y comenzamos nuestra noche, preparamos la cena, nos encanta cocinar juntos, hay una sincronía entre nosotros que simplemente funciona. Comimos, vimos algo de televisión abajo, vamos, una noche normal. Cuando llegó la hora, subimos las escaleras. Ella comenzó su rutina nocturna de chicas en el baño, y yo simplemente me acosté en la cama, leyendo un libro por vigésima vez. Con el ventilador en marcha y el agua corriendo desde el baño, casi no lo escuché. Ahora, desearía que el ventilador estuviera en la posición 3, en lugar de la del 2, porque entonces todo habría sido diferente. Pero no, era lo suficientemente fuerte como para escuchar el sonido sobre todo lo demás. Extendí mi mano y apagué el ventilador. Agudicé el oído y esperé un momento. Maldita sea, pensé. Puse mi libro en la mesita de noche y me levanté. Agarré mi ciudadera del sillón y me la puse. Mientras salía de la habitación, pude oír a mi novia que me empezaba a decir algo. Pero quería deshacerme primero de quienquiera que estuviera en la puerta. Bajé las escaleras un poco enfadado, pensando que si era otro vendedor, tratando de venderme limpiadores de vidrios, iba a enloquecer. Cerré la cremallera de la sudadera mientras encendía la luz contra la puerta principal. Miré por la mirilla, pero estaba completamente oscuro. Encendí la luz exterior. Aún continuaba completamente oscuro. Supuse que la bombilla había fallado. Ya había tenido problemas con ella antes. A regañadientes, giré el pestillo y abrí la puerta. Nada. No había nadie ahí. Asomé la cabeza para mirar alrededor. El patio y la entrada estaban vacíos. Al verlo en retrospectiva, me doy cuenta de que cometí muchos errores. Salí al tapete de bienvenida. Las calles estaban vacías y en silencio, excepto por el zumbido de las luces de la calle. Me reí y pensé que eran los niños tratando de hacer una broma. Me di la vuelta y volví a entrar. Después de cerrar la puerta y dirigirme hacia las escaleras, empecé a tener un presentimiento. Algo simplemente no se sentía bien en mi estómago. Y sabía que solo una cosa podría tranquilizarlo. Comida. Caminé por el pasillo hacia la cocina y encendí la luz. Abrí el refrigerador y comencé a buscar algo rápido y fácil de comer. Me decidí por una de esas barras de chocolate con mantequilla de maní que se pueden comprar en las tiendas de un dólar. Las guardo en el refrigerador para que no se derretan en mi mano cuando las como. Desenvolví el envoltorio de plástico. Y cuando estaba dando mi primer bocado, noté algo extraño por el rabillo del ojo. La ventana encima del fregadero de la cocina. Estaba abierta. Nunca había abierto esa ventana en todo el tiempo que había vivido ahí. Intenté recordar cuándo podría haber sucedido. Y luego recordé que mi novia había dicho que se sentía mucho calor mientras lavaba los platos. Debió haberla abierto para intentar refrescarse. Me acerqué y la cerré. Finalmente, subí las escaleras. Entré a la habitación y el agua seguía corriendo. Fui hacia la entrada del baño. ¿Dijiste algo, amor? Empecé a preguntar, pero me detuve. El baño estaba vacío. El agua seguía saliendo del grifo. El vapor flotando y pegándose en el espejo. Detuve el agua y me di la vuelta para buscar por la habitación. Ella no estaba ahí. ¿Amanda? Llamé, pero no hubo respuesta. Fui al armario. Nada. Iba a salir de la habitación, pero de nuevo algo llamó mi atención. Miré mi mesita de noche y encima de mi libro había un trozo de papel. Estaba doblado por la mitad y se sostenía parado como si fuera una pequeña tienda de campaña. Extendí la mano y lo recogí. Lo primero que vi fue la sangre. Era una huella digital ensangrentada en la esquina del papel. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Finalmente, mi cerebro dejó que mis ojos se desplazaran para leer lo que decía. E incluso ahora, desearía que no lo hubiera hecho. Ella está en la casa. Encuéntrala. Leí esas seis palabras una y otra vez. Miré alrededor de la habitación de nuevo, esperando ver a Amanda escondida en una esquina, riéndose como si hubiera hecho una broma increíble. Pero la habitación estaba vacía. Caminé alrededor de la habitación, mirando detrás de las sillas, dentro de la ducha, dentro del armario. Miré la cama y sentí como si tuviera seis años otra vez, mientras me arrodillaba lentamente para mirar debajo. Mis manos aparentemente habían estado sudando, porque seguían deslizándose ligeramente contra el piso de madera dura. Me agaché y levanté la falda de la cama. Nada. Son un par de pelusas y un par de zapatos viejos que sigo queriendo tirar. Me levanté y empecé a agitarme. Mi mente no sabía si esto era una broma o si necesitaba estar aterrorizado. Amanda, esto ya no es divertido. Ahora sal. Silencio. Mira, estoy realmente asustado, así que detente con esto. Salí al pasillo de arriba y revisé rápidamente todas las habitaciones. El dormitorio de invitados. Vacío. La sala de ejercicios. Vacío. El baño de arriba. Vacío. Corría abajo y miré en todas partes ahí también. Era como si simplemente ella hubiera desaparecido. Y todo lo que quedaba era esta nota. Supuse que lo único que quedaba por hacer era llamar a la policía. Corrí de regreso arriba y entré en el dormitorio. El grifo del baño debe de haber estado goteando, porque cuando entré comencé a escuchar gotas de agua. Fui al tocador para agarrar mi teléfono, pero no estaba ahí. Tampoco estaban mis llaves ni mi billetera. Me giré y miré mi mesita de noche. No estaban ahí. Tomé los jeans que me había puesto ese día. Revisé los bolsillos. Vacíos. Tiré los jeans al suelo enojado. Me quedé parado por un momento sin tener ni idea de lo que debía hacer. Irritado. Entré en el baño y giré la perilla. Golpeé el grifo. Pero luego me quedé paralizado. No había agua en el lavabo. Y los goteos sonaban más lejanos. Caminé lentamente de regreso a la habitación. Me moví tratando de determinar de dónde venía el sonido. A medida que me acercaba a la cama, el sonido se hacía más fuerte. Una vez más, me arrodillé lentamente y me incliné junto a la cama. Mi mano alcanzó lentamente el borde y lo levantó. Con cada goteo, mi corazón latía 50 veces más fuerte. Bajé mi cabeza y miré debajo de la cama. Entonces lo vi. Un pequeño charco de color rojo a un pie de distancia de mí. Y goteaba desde arriba. Salté hacia atrás y quité las sábanas de la cama. Deslicé mis manos entre el colchón y el somier. Después de un momento de vacilación, lancé el colchón con todo lo que tenía. Mi garganta se cerró instantáneamente. No podía comprender lo que estaba frente a mí. Mi mente solo me permitió procesar la imagen una fracción cada vez. Al principio, solo vi mi somier dentro del marco de la cama. Luego vi que había una enorme rasgadura en medio de él. Y luego vi a Amanda. Estaba dentro del somier. Su hermoso rostro asomado desde la rasgadura. Luego estaba su cuello, que ya no era más que sangre. Lo último que mi mente me permitió ver, de pronto apareció. Estaba junto en el centro, acostado sobre su estómago. Era otra nota. No pude moverme. Las lágrimas corrían por mi cara sin control. Pero no emitía ningún sonido. Mis manos empezaron a temblar violentamente. Y mis rodillas se doblaron en el borde del somier. Extendí la mano y levanté el cuerpo de Amanda. Mi chica. Mi vida. Mi todo. Envolví mis brazos alrededor de ella y comencé a gritar. La nota se deslizó desde ella y golpeó el somier. Mi mano se movió lentamente hacia la nota. Ahora apenas podía doblar mis dedos. De alguna manera logré tomar la nota y llevarla a mis ojos. Mi visión estaba completamente borrosa por las lágrimas. Me las limpié con la manga de mi chaqueta y miré la nota. De nuevo había una huella digital ensangrentada. Pero en este punto podría haber sido incluso mía. Todo es borroso desde esos momentos. Pero las palabras. Las palabras están grabadas para siempre en mi memoria. Son la razón por la que estoy sentado aquí ahora. La razón por la que salí corriendo de mi casa gritando por ayuda. En la nota decía. La encontraste. Pero... ¿Yo dónde estoy? ¿Yo dónde estoy? ¡Suscríbete al canal!